Oye, Rosario. Gracias. Chao. Chao. ¿Pero qué hacen mis sergits en la casa de la serpiente andina? Tranquilízate, Isabela. Respira, respira, respira. Y no hagas un escándalo. Tranquilízate antes de que vayas a sacarle el cuero cabelludo a la serpiente andina. Y todo esto se vaya transformando. Ay, corre. ¡Chacho, no está! No puede ser, me están buscando. No puedo quedar mal con Bárbara. ¿Y ahora qué hago? Ya sé. Ay, acá estaba. ¿Aló? Eh, Bárbara. ¿Chacho? ¿Aló? Chacho, ¿dónde estás? Eh, discúlpame por haberme ido sin avisar, pero es que surgió un imprevisto en el contrato que estaba a punto de firmar. Y tuve que irme. Sí, ya me imaginaba que algo así había pasado. Descuida, muñeca. Te prometo que a mi regreso de... ...Suiza... ...te llamo para juntarnos. Claro, espero tu llamada. Adiós. Chao, chacho. De la que te salvaste, chacho. Buenas noches. ¡Ah, señor Sergit! Señor Sergio, adelante. Hola, Isabela. ¿Se puede saber qué hacías en la casa de los González? Creo que me perdí de algo. ¿Por qué no te sientas, te relajas y me dices lo primero que se te viene a la cabeza? Yo te voy a pedir que no me trates como un paciente más. Isabela, no es tan difícil. ¿Qué interés podría tener yo en conocer a esa familia humilde? ¿Humilde? Humilde. A ver, ¿tiene que ver con... ...caridad? Tibio, tibio. A ver. ¿Tiene que ver con... ...con donativos? ¡Ay, qué vergüenza, Sergit! ¡Ahí vive mi hija! No, frío, frío, frío. Frío, frío. No sé. ¿Entonces? Esa familia me interesa como objeto de investigación. Como objeto de estudio. ¡Ah! Sí. Imagínate, yo atiendo a diario a personas de clase alta. A lo mucho le doy algún descuento a algún amigo de clase media, pero jamás tengo la oportunidad de trabajar con gente de tan precaria condición social. ¡Ay! ¿Y eso de qué te sirve? De mucho, Isabela. Un psiquiatra como yo necesita tener una visión amplia del ser humano, más allá de su condición social. Tratar con ese tipo de gente tan... ...tan primitiva, resulta muy enriquecedor para mí. Además, me da la oportunidad de poder ayudar a gente que no tiene la condición económica para pagar a un profesional como yo. ¡Ay, mi Sergit! ¡Es el psiquiatra más comprometido del mundo! ¿Qué? Mother, Sergit fue a ofrecerles su ayuda a los González. ¡Ay, qué bueno! ¿Labor social? No, más allá de una simple labor social, es una investigación a la gente que necesita más ayuda. ¡Ay, qué solidario eres, Sergio! ¡Un santo! Bueno, más que solidaridad, a mí me nutre mucho ese tipo de gente. Saber sus problemas, poder ayudarlos. Cada caso me hace un mejor psiquiatra. ¡Ay, eres un gran profesional y mejor persona, Sergio! Estoy muy feliz de que mi hija esté con un hombre como tú. ¡Mis Sergit! ¡Él es el mejor! ¡Ay! Pero bueno, nunca está de más. Las manos. ¡Ay! 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 Y Teresa, que no para de mencionarlo. ¿Cómo voy a querer algo con él? Ya le dije que no. Y sin contar al otro tipo, después del pepino, el chifón, como si fuera poco, sigue molestando. ¡Ay! Creo que debo ir a confesarme con el padre Manuel antes de comprar el pan. Isabela, buenos días. Buenos días, serpiente andina. Te dije serpiente andina y no me dijiste nada. ¿Eso significa que sientes que estoy en lo correcto? Isabela, no te entiendo. Claro que entiendes. ¿Conoces a Sergio Estrada? Sí. Es mi novio. Lo sé. Motivo suficiente para no dejarlo entrar a tu casa. Pero, Isabela... Pero nada. Sergio Estrada, que además es mi novio, es una persona muy buena que le encanta hacer el bien. Y no voy a permitir que ni tú, ni tu familia, que son una sarta de frescos, se aprovechen de él. ¿Entendiste? Nadie en esta casa quiere aprovecharse de él. ¿Ah, no? Por supuesto. Muy bien. Te voy a tomar la palabra. Pero te estaré vigilando. ¿Ok? ¿Ok? Y nada va a pasar entre Sergio y yo, Isabela. Te lo aseguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!